Confieso que te sueño en todo momento Confieso que te pienso, a tu lado pertenezco Confieso que te quiero, ya no es un secreto Déjame acercarme más y sentirte respirar A tu lado quiero estar, por toda la eternidad Confieso, 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 confieso Estás escuchando tocar un vivo a Cristian Gonzalo Confieso, 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 confieso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!